J.J. J.J. Chris Santana El Capo S.D. Music Túita aquí en J.J. Boy TV Tú esta aquí en J.J. Ya, la gente que esta metiendo mano con Urbano NY, stand up J.J. Boy TV Yeah Reportando aquí Y quieres saber, ¿cómo Chris Santana se unió con SD Music o cómo se formó el grupo SD Music? SD Music es un complemento. You know, K.O. nos conocemos desde high school. Ya venimos trabajando hace un par de años con Lyon. You know, se unió John Sosa al grupo. You know, estamos metiendo manos heavy. SD Music vino a quedarse con todos, manito. SD Music es ahora mismo lo que está. Nosotros sabemos que tenemos Nueva York en el espalto ahora mismo. Ya, entonces tú conociste a K.O. ¿Cuándo fue? Ya que nosotros venimos conociéndonos desde high school. Ya, nosotros somos hermanitos ya juntos. Ah, pues. Ya, alright. Ahora, la próxima pregunta. Quiero saber yo, tú sabes, público tuyo, ¿cómo te sientes ahora de ahí? Ya que sacaste el propio Mixed CD tuyo, el capo. Oye, yo me siento bien, tú y uno, toda la página apoyaron. Todo el mundo, todo lo... Me sentí bien porque yo me di cuenta que nosotros teníamos fanáticos ya. Que nada más no eran los raperos que no iban a nosotros. Ni que, ni que bajaban las canciones para oír, ¿entendiste? Nosotros éramos fanáticos que me dieron... Yo me siento bien por el agradecimiento que me dieron ellos. Entonces, no. Chris Santana, quiero saber tu opinión de esta pregunta. Del Mixed CD tuyo, el capo, al... El de Young Sousa, el sofoque. ¿Cuál es el mejor? Bueno, al mío yo le doy 10. Al de Young Sousa yo le doy 10 también, ¿no? Dame otra pregunta. A ver, ahora dime qué es lo que es con los próximos tuyos, eventos, CD. Y dámelo. Ok, ahora mismo estamos terminando lo que es el video de Lola Rimm, Mr. K.O. El video de Go Go Me Beach, The Lion. Viene el álbum abril 18 de SD Music, La Familia. Es un álbum que de verdad... Yo no he oído algo así ahora mismo en Nueva York. Ese álbum, cada canción supera la otra. ¿Tú entiendes? Nosotros venimos demasiado fuerte. Viene el capo, parte 2. Viene el nuevo CD de Lion. Nosotros venimos contra el proyecto. Nosotros estamos trabajando ya a un nivel que... Que no estamos a dejar con la calle ya. La gente va a estar loca con nosotros. ¿Sabe? SD Music o usted personalmente, Chris Santana, ¿Quiere llevar al rap dominicano, al rap en español? Bueno, nos estamos trabajando ya a un nivel que nosotros no queremos que el rap solamente se quede en los barrios de Santo Domingo. Ni que el rap se quede oyéndolo en los blogs aquí en Nueva York, ¿entendiste? Nosotros queremos llevar al rap a un nivel ya más alto. Que nada más no sea... Que todo el mundo entienda lo que es el rap dominicano, ¿entendiste? Porque tú te pones a entender, a mirar a la gente. Y el rap dominicano, la mayoría de los fanáticos que tienen, nada más son dominicanos. ¿Tú entiendes? No tienen otros fanáticos porque no entienden el lenguaje que están rapeando los chamacos, ¿entendiste? No entienden el swagger de Teflaco. No tienen el swagger de Teflaco, esta baila bacana. Pero nosotros estamos trabajando para eso y gracias a Dios, yo me siento ahora mismo que nosotros estamos trabajando bien, ¿entendiste? Que si seguimos así, podemos llevar el rap lejos. Sí. ¿Entendiste? Ok. Porque ustedes están haciendo música, tú sabes, para la calle, música comercial. Nosotros hacemos música para todos. Nosotros hacemos música para los bloques. Nosotros hacemos música para los burderes. Nosotros hacemos música para el club. Nosotros hacemos música para las mujeres. Nosotros hacemos música para los corneros. Nosotros hacemos música para los que están despechados. Nosotros estamos haciendo toda la clase de música. Cuando tú llegas al CD de SD Music, en abril, tú vas a decir que no estamos locos. Nosotros venimos con una vaina totalmente diferente a todo lo que tú estás oyendo. Chris Santana, la última pregunta. ¿Por qué ustedes de SD Music son tan racistas contra los dominicanos? ¿De qué estás hablando, loco? No, 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 no